Cos, ¿cómo estáis? Esta semana vamos a hacer un vídeo un poquito diferente y es que como formo parte del jurado para la quinta edición de los premios de belleza de la revista Mujer Hoy voy a deciros qué es lo que pienso de todos los productos que tengo que evaluar así que pienso que puede ser muy interesante además, entre los productos que tengo que evaluar está la nueva versión de Letain to Checlat de la que nunca os he hablado, os he hablado de la antigua y también, por ejemplo, esta colonia de Moschino que es bastante polémica por lo menos así que ahora vais a saber cuál es mi opinión sobre estos productos, entre otros primero quiero hablaros de esta crema de Body Shop que es una crema corporal se llama Relaxing Ritual Japanese Camellia Cream tengo que deciros que me ha gustado mucho tiene una textura mantequilla mousse y para tener este tipo de textura se absorbe bastante rápido si no aplicamos demasiada cantidad el olor es delicioso es un olor dulce floral es más floral que dulce pero también tiene como un toque avainillado realmente es delicioso lo que sí os digo que el perfume es bastante protagonista entonces, si lo utilizáis es estupendo para utilizarlo por la noche porque además ayuda a relajar podemos hacernos un masaje suave y también, si lo utilizamos de día pues no utilizar perfume porque sí que es verdad que puede ser bastante pelearse por el protagonismo con el perfume entonces, bueno, deciros que me gusta mucho hidrata un montón y mantiene la piel hidratada durante muchas horas realmente, mi opinión sobre este producto es muy positiva en segundo lugar, tengo que juzgar este serum para ojos de la gama Orquídea Imperial de Guerlain realmente es un producto que se extiende de una manera muy fácil para que veáis, tiene un difusor muy fácil de utilizar y es una textura súper hidratante ayuda a tensar, a reducir las arrugas y no aporta nada de grasa pienso que a pesar de ser un producto diseñado para una piel con cierta madurez podemos utilizarlo personas con pieles más jóvenes porque realmente es maravilloso ayuda a iluminar la mirada a abrir y a mantener la hidratación durante muchísimas horas me encanta utilizarlo tanto debajo del maquillaje como utilizarlo por las noches tengo que deciros que este producto, realmente mi puntuación para él es muy elevada y a partir de ahora lo tendré en mi tocador porque es una maravilla y ahora nos pasamos a un producto bastante polémico que es este, el Morsino Fresh Couture tengo que deciros que para mí en este producto hay varias cosas que evaluar el frasco y el interior y también el concepto en cuanto al frasco me parece genial el hecho de que sea un frasco así como un producto en teoría la idea era mezclar un perfume muy lujoso y delicioso con un frasco del día a día el frasco me encanta como ya arte contemporáneo como un objeto de colección que sepáis que el difusor no es este sino que es este hay que sacar la tapita y me gusta mucho el frasco es una cosa como muy chula después en cuanto a la fragancia a mí particularmente no me gusta ya sabéis que es tan personal el tema de las fragancias claro, aquí anuncian que es una fragancia fresca incluso en la parte de atrás pone cuidado, este perfume puede causar una sensación de frescor yo no estoy de acuerdo para mí es un perfume dulce no solo dulce sino que es dulzón tiene un toque fresco pero es que es sobre todo muy dulce y me da la sensación de que es un perfume que se hizo así como muy rápido ¿sabéis cuando oléis un perfume y notáis lo delicioso que es? las notas tan delicadas que tiene que a lo mejor ha habido no sé cuántas narices trabajando en ese perfume durante años bueno, pues esa no es la sensación que me da con este perfume no me da la sensación de que sea un perfume sofisticado delicioso lujoso ¿vale? no, me da la sensación de que es un perfume normalito no, es que no no me gusta lo siento chicas es mi opinión ya sabéis que en el canal normalmente solo hablo de productos que realmente me gustan pero como tengo que juzgar yo tengo que decir lo que pienso y después el frasco aunque me gusta el frasco en sí me horroriza el hecho de que sea un perfume femenino pero ¿en qué estaban pensando? yo creo que tenían que haber hecho un perfume unisex y bueno, pues desde ese lugar pues lo siento pero mi puntuación para este perfume es una puntuación negativa una puntuación baja y ahora nos pasamos a la nueva versión de Letain to Checlat de Yves Saint Laurent tengo que deciros que cuando las firmas cambian fórmulas que ya me gustan pues tengo un poquito de miedo y pienso ¿me gustará o no me gustará la nueva? bueno tengo que deciros que el frasco es prácticamente igual por no decir igual que el anterior él tiene un difusor muy cómodo de utilizar y la textura ha cambiado bastante antes era una textura jugosa brillante es decir brillaba y tenía una cobertura media y una duración media larga pero era una duración intermedia por así decirlo ahora con el cambio la duración es larga realmente dura mucho más la cobertura es mayor y el acabado es ha pasado de ser brillante a ser luminoso ligeramente jugoso es como que ahora lo pueden utilizar también las pieles más mixtas que tengan un poquito más de grasa realmente se mantiene intacto durante muchísimas horas para nada genera un efecto máscara no marca para nada el poro es de esas bases de maquillaje que hacen que tu piel esté perfecta que no se notan en absoluto y realmente es una auténtica maravilla incluso en la zona del contorno de ojos como corrector lo utilizo como primer corrector y me encanta este es el color BD30 que es Beige Doré 30 antes estaba utilizando el tono B30 para que os hagáis un poco una idea en la equivalencia hay tonos dorados tonos más neutros y tonos más rosados la puntuación que le doy es altísima sigue estando dentro de mis bases de maquillaje favoritas y bueno deciros esto decidme qué pensáis si la habéis probado esta nueva versión y ahora quiero hablaros de este producto de Kiehl's que es de la línea de Dermatologist Solution este producto es un peeling que tiene alfa hidroxiácidos y quinoa y que con esto produce un peeling muy muy suave tengo que deciros que me gusta muchísimo a veces este tipo de peelings con alfa hidroxiácidos depende mucho también de la concentración pero muchas veces producen irritación sequedad en este caso no es así porque la fórmula tiene tiene ingredientes que son emolientes y que ayudan a que la piel quede hidratada a que no se deshidrate por así decirlo me gusta muchísimo pienso que va a ser un éxito creo que es un producto nuevo y bueno para que veáis cómo funciona tiene este difusor y por último quiero mencionar este producto de Kat Von D cuando en septiembre del año pasado surgió la campaña de Kat Von D como pues veía muchas de mis compañeras de YouTube hablar de Kat Von D pues esperé a probar los productos porque dije bueno yo los probaré en otro momento y curiosamente dentro de los productos que tenía que juzgar está este y tengo que deciros que me ha gustado muchísimo estoy muy sorprendida y me ha gustado tanto que me compraré más colores me encanta bueno el color este es el color Outlaw aunque hay muchísimos más colores entonces al principio tiene un acabado ligeramente glossy brillante y al paso de los minutos se convierte en un acabado mate pero es un mate muy cómodo y es muy fino a veces este tipo de productos sientes como que llevas una plasta ahí en el labio no, para nada es una textura ligera muy fácil de llevar y tremendamente duradera me gusta muchísimo realmente otra puntuación alta pues bueno chicas y chicos esto ha sido todo sobre los productos que voy a juzgar hoy no os perdáis el próximo vídeo así que suscribiros para ver mi opinión sobre los próximos seis productos os mando un beso enorme y os animo también a que participéis en la web de Mujer Hoy dejando vuestra opinión y pudiendo ganar dos lotes de doce productos de los que participan en los premios os mando un beso enorme y hasta el próximo